Música Yo tengo mi juicio malo, que a mi mismo me da pena No puedo vivir yo listo tan tristecito, sin cansar más Tristecito, sin cansar más Música Cuando el selva se me fue, ya quedé con mucha pena Ahora vivo tan solito, tan tristecito, sin cansar más Tristecito, sin cansar más Música Al selva, de pollo mujer Óyeme al selva, de pollo mujer Algo de tu puente, yo quiero beber Algo de tu puente, yo quiero beber Yo quiero beber, algo de tu puente Música Al selva, buena toda de mí Óyeme al selva, buena toda de mí Yo eres la que pone, yo no me a sufrir Yo eres la que pone, yo no me a sufrir Yo no me a sufrir, yo no me a sufrir ¡Epa! ¡Gripi! ¡Ey! ¡Epa! Al ser más yo no lo creía Óyeme al ser más yo no lo creía Que tú me olvidabas estos pocos días Que tú me olvidabas estos pocos días Que tú me olvidabas ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te escribí una carta porque estamos tristes Te escribí una carta porque estamos tristes Se dice en amor De la carta muestra Se dice en amor De la carta muestra De la carta muestra Se dice en amor ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video